Este martes 9 de mayo el abogado de Iván Muñoz, gasfiter del mercado municipal, presentó a la corte una apelación por la decisión del tribunal de Temuco de suspender la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Miguel Becker, alcalde de la ciudad. La defensa de Becker anunció que entablarían una acción civil en contra de Muñoz, la cual fue acogida por el magistrado, aplazando el proceso por 30 días. Nuestra apelación tiene tanto criterio y cuestiones y sustentos de forma y de fondo y nos deja de llamar la atención que existiendo un sobreseguimiento definitivo en la investigación principal respecto del incendio del mercado municipal de Temuco, sobreseguimiento definitivo que determina que no existe ningún tipo de responsables, que los hechos investigados no son constitutivos de delito, no obstante la municipalidad insistiendo en su postura nuevamente anuncia una demanda pero ahora de carácter civil. La Comisión de Transportes de la Cámara Baja citó a la ministra Paola Tapia y a la Seremi de la Cartera de la Araucanía, Doris Tello, para que dé cuenta de la investigación por cohecho y falsificación de instrumento público llevada a cabo por el Ministerio Público, por el caso de los 165 taxicolectivos que circulan de manera irregular en la región. La posición que tenemos es que las atribuciones de poderes legislativos son bastante claras al respecto y por lo tanto la Seremi de Transporte hoy día tiene la ocasión de dar cuenta del detalle de lo que ha ocurrido y creemos que es un sano ejercicio de transparencia en el accionar de cualquier autoría pública. Y la Corte Suprema dejó sin efecto tres de las cuatro investigaciones por violación de derechos humanos en contra del coronel del ejército en retiro, Cristian Lave, ahora el exalcalde de Providencia, solo deberá responder por la aplicación de torturas en contra de Harry Cohen en 1973. Su abogado presentará un recurso para lograr la libertad bajo fianza de la B, quien aún permanece detenido en el destacamento de montaña número 8 de Temuco. Consideramos que al igual que cualquier chileno, él tiene el derecho a seguir este juicio en libertad con otro tipo de medida cautelar, ya que creemos que no representa ni un peligro para la sociedad, ni tampoco hay un peligro de que él se pueda fugar. De hecho, él se presentó voluntariamente cuando fue requerido por la justicia.